De que te gusta Bambam Y que te gusta Pupi Manolito, Simone Y la charanga banera Sé que te gusta tocar Y que te gusta cantar Pero no dejes de ser Eso que tú puedes ser Un poquito original La identidad, la identidad, la identidad Algo que debe tener Justo a cualquier ser humano No te dejes confundir Escucha esto mi hermano Puede gustarte Bambam Manolito, los que quieras Pero debe de sonar Aunque no te salga bien Pero siempre a tu manera Puede gustarte Bambam Manolito, los que quieras Pero debe de sonar Aunque no te salga bien Pero siempre a tu manera No tienes que ser como tú No tienes que ser como yo Y aquí me mantengo a través del tiempo Y ya son 10 años Oye, metiéndole a esto No tienes que ser como tú No tienes que ser como yo Y ahora ven Yo te invito a transitar Te llevaré de la mano Para encontrar No tienes que ser como tú No tienes que ser como tú Y hay muchas personas Y decir nombres no quiero Que se visten de rumbero Cuando es que nunca lo fueron Que caballo gachano Que esté en el cielo Con permiso que te visten Ahí habrá un paso que ya viene Lo que hace años no se ve Con permiso ahí Ahí viene León en limón Sal de ahí Con permiso que te visten Te estoy pidiendo permiso No quiero hacerte sufrir Con permiso ahí Aunque soy hombre, caballero, amigo Pero picante como el ajo Con permiso quítate ¿Qué te pasa que te está demorando? Vamos, quítate Con permiso ahí Y para hacerte franco No me baño en el malecón Donde hay tibujo descansos Aceiteando Con permiso ahí Te habrá un paso Con permiso ahí Te habrá un paso Vaya saburay Esto es lo que hay Y ahora Y ahora Mano arriba del punto Ya van paso Comper miso ahí Ya van paso Con permiso ahí Arriba, arriba, arriba Así que me iré Con permiso ahí Ya van paso Dice Mónate tú Ponta que te quedas Ay no lo dejes para luego Ponta que te quedas Que te sentí en ese momento Esta es tu oportunidad Ponta que te quedas Si le hagas dinero en la cartera Ponta que te quedas A ti la de Conchita Debe empezar a su carrera Ponta que te quedas Venga el retón que lo tomo Ponta que te quedas La palangana, los rolos La cubeta y la chancleta Y dice Ponta que te quedas Ponta que te quedas Ponta que te quedas Ponta que te quedas Y preparada mi gente Ponta que te quedas 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 Gracias por ver el video.